Seguimos aquí en Desayunos Informales y hoy comienza un nuevo ciclo de República FAP Responde, en donde justamente lo que vamos a intentar es con representantes técnicos de la organización que nos van a estar contando cuáles son las principales características del sistema provisional y nos darán respuestas a las preguntas más frecuentes que tenemos todos y a las distintas dudas e interrogantes que puedan surgir. Hoy, en este espacio que vamos a tener los jueves, tenemos aquí en Desayunos Informales la presencia de Andrea Oliver, a quien le agradezco muchísimo, Andrea. Bienvenida y un placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos estado por acá en nuestros años. El espacio de los micros de República FAP Responde, hace 20 años que estamos haciéndolos y en este año en particular es bien importante porque estamos ante una reforma jubilatoria que se va a poner en plena vigencia el 1 de diciembre. Tengamos en cuenta que desde el año 96 que se aplicó una reforma, tuvimos una serie de modificaciones y ahora se aprueba esta nueva ley. Que es el cambio más importante de los últimos años, por eso hay mucha información para poder... Exactamente. Digo, en este momento para nosotros es súper importante estar presentes y acompañar a los trabajadores para que tomen la mejor decisión y para que estén informados de cuáles son las mejores opciones para acceder a una mejor jubilación. Este espacio es de carácter técnico informativo. Nosotros no vamos a dar nuestra opinión y nuestra visión con respecto a los temas de actualidad, sino que nos vamos a basar estrictamente en la normativa vigente. Algunos cambios se pusieron en práctica en agosto y el 1 de diciembre sí entra en vigencia plenamente la ley. La ley que entra en vigencia es la 20.130 que implanta lo que se llama sistema previsional común. Este sistema tiene tres objetivos. Uno es que todos los trabajadores aporten de manera similar para tener una prestación semejante y también hacer frente al impacto de lo que fue el envejecimiento demográfico que tenemos en nuestro país. Esos son como los tres objetivos. La idea es que vamos a ir respondiendo y dando información paulatinamente, porque hay mucha información para brindar, entonces tampoco queremos entreverar a los televidentes. Esta nueva ley lo que va a abarcar es a todos los nuevos trabajadores que empiecen a trabajar a partir del 1 de diciembre. No solo a BPS, lo que tiene de particular es que va a abarcar a lo que es caja militar, caja policial, caja bancaria y también a los universitarios. O sea, todos estos son las personas que están comprendidos en este nuevo sistema. Exactamente, todos los trabajadores dependientes o no dependientes que ingresen a partir del 1 de diciembre al mercado laboral, no solo el BPS, sino la novedad que tiene es que unifica todo el resto de las cajas. La notarial se va a revisar el impacto después de tres años, pero después policial, militar, bancaria y profesional, que antes tenían sus cajas separadas, va a quedar todo unificado intentando esto que decíamos, que aporten de manera semejante para acceder a similares prestaciones. Ahora bien, también puede ser darse el caso de personas que estén trabajando hoy aportando y estén en la ley 16.713, pero que después del 1 de diciembre se recibe. Ponemos un ejemplo. Le cambia. Le cambia. Tú tenés un, no sé, tu sobrino está trabajando en BPS, pero después del primero se recibe y empieza a aportar a caja profesional. Ahí va a quedar incluido también en esta ley. Sí. Entonces, esta ley lo que tiene de particular es que va a tener, por hasta, por un tiempo vamos a tener la gente que estaba en la ley anterior, en el sistema previsional mixto, los que van a entrar en el sistema previsional común, pero va a haber un periodo de convergencia en el que se va a aplicar la proporcionalidad, porque hay algunas personas que no están ni en el régimen anterior ni en el actual. ¿Qué pasa con esas personas? Están en un régimen de convergencia y van a aportar proporcionalmente según sea, o sea, van, es un, se le va a aplicar en una parte una ley y en una parte otra, por eso se llama régimen de convergencia. Los que, la particularidad que tiene esta ley es que ahora van a entrar obligados, o sea, hasta ahora uno podía elegir voluntariamente, pero a partir del primero de diciembre todos los nuevos ingresos van a tener que elegir una FAP. En este sentido, nosotros lo que decimos es que todos los casos son particulares y que nosotros contamos con atenciones en todos los departamentos del país, en los 18 capitales, tenemos agencias temporales y en Montevideo tenemos Montevideo Shopping, Nuevo Centro y el servicio de atención al cliente en Colonia y Eduardo Acevedo. Y lo que les decimos a las personas es que se acerquen para consultar cuál es la situación particular y podamos brindarle el mejor asesoramiento. ¿Por qué es importante que las personas se acerquen, consulten y desagoten todas las dudas? Porque todas las situaciones son diferentes y además la gente a veces aporta en una caja, está aportando en otra y la decisión es muy relevante. No todos aportan, o sea, depende de la cantidad de años de aporte, de la edad de la persona, incluso en función de la edad y fecha de nacimiento es que van a saber en qué sistema están incluidos. Entonces, la idea es darle la información oportuna y que puedan tomar una decisión fundamentada. Tener en cuenta que República FAP es la única FAP que tiene accionistas estatales, Banco República en 51%, el BPS 37% del paquete. Con el respaldo y la seguridad que eso significa. Y el Banco de Seguros, exacto. Tenemos el respaldo y la garantía estatal. Y a ustedes, ¿qué cambio les significa esta nueva ley? Muchos, muchos cambios. Estamos ahora justamente, el legislador aprobó la ley, el Poder Ejecutivo está con la reglamentación, todavía hay algunas reglamentaciones que todavía no están en práctica, pero la reglamentación va a decir cómo se va a implementar todas estas modificaciones. Así que estamos preparándonos, esperando los últimos decretos para salir el 1 de diciembre a poder hacer frente a esta nueva reforma. O sea, ya tuvimos una hace 27 años, pero bueno, son un montón de cambios que se introducen y un montón de público diferente que no tiene idea, porque más o menos la gente que estaba en BPS conocía el tema, pero las otras cajas es algo totalmente nuevo. Y como todo cambio, bueno, requiere de tiempo, ¿verdad? De información y de tiempo adecuado para que todo se vaya acomodando. Andrea, como siempre, un placer. Muchas gracias y nos volvamos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias. Me gustaría recordarles los días de contacto. Nos pueden llamar al 0800-2888. En todas las redes sociales también estamos presentes. Y si no, www.republicafap.com.uy. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, que pasen bien.